Bueno, los míos, a ver si, a ver si, porque no hay derecho que yo me haya llevado con mi vida. Pero como yo he acampañado hoy me riñan, ¿eh? Que yo he hecho la vida, trabajando en Francia, porque el agua yo pago y lo tengo que pagar aquí. Vecina, vamos a dar la hambre francesa, tengo yo que quitar a los humanos en la vecina. Ya, vamos ya. Pero como yo he estado acampañando, riñan, así que me tengo que callar hoy. Gracias, mi vida, gracias.